Estamos de regreso con enfoque final, nuestra compañera Ana Rosina Troncoso junto a un destacado equipo de NCDN han dado cobertura a una histórica visita, un evento que hasta hace un año era impensable. Vimos a Barack Obama sonriendo con la cara del Che Guevara detrás en la Plaza de la Revolución, un día que ha dejado claro que aún más se mantienen las diferencias pero que soplan vientos de cambio. Conectamos ya con nuestra compañera Ana Rosina Troncoso. Amiga, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Cate. La verdad que hoy no les inició la oficina del presidente Barack Obama, pero han pasado tantas cosas que pareciera que tenemos ya varios días con el presidente norteamericano aquí en la isla. El día empezó, bueno, después de una noche lluviosa, amaneció también lloviendo aquí en La Habana, pero el día, toda la agenda se cumplió al pie de la letra. Empezó con una ofrenda floral que llevó el presidente de los Estados Unidos al memorial de José Martí, el apóstol de la independencia cubana, junto con el vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa. Luego del acto oficial, el presidente Obama, como hemos visto, rompió el protocolo y se paró para tomarse una foto con el edificio del Ministerio de Interior, que está a la espalda de allí del memorial de José Martí, donde está una imagen del Che Guevara. También rompió el protocolo el presidente Obama porque fue caminando desde allí hasta el Palacio de la Revolución, rompiendo también ahí, cuando saludó a Raúl Castro y luego de saludar al presidente, también se acercó, rompió fila y se acercó al jefe de seguridad de los militares que estaban allí rindiéndole honor, también para darle la mano. Ya iban dos veces que el presidente Obama se salió del protocolo, pero fue muy bien visto, muy bien recibido, con muy buen ánimo. Ahí procedió a reunirse con el presidente Raúl Castro por espacios de casi dos horas y luego pasó al Palacio de la Revolución, a la conferencia de prensa conjunta que ofrecieron y que, por supuesto, NCDN estuvo allí. En un ambiente muy relajado, los mandatarios ofrecieron declaraciones sobre lo que conversaron. Raúl Castro expresó que, pese a las diferencias, se puede continuar trabajando para mejorar las relaciones. Tocaron temas puntuales, temas también álgidos. Así que vamos a escuchar lo que dijeron ambos mandatarios en esta conferencia de prensa conjunta. El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales. El embargo va a terminar. ¿Cuándo? No puedo saberlo. Pero creo que terminará y el camino en el que estamos seguirá luego de mi administración. El camino en el que estamos seguirá luego de mi administración. Bueno, el presidente Obama reiteró que el bloqueo va a terminar en algún momento, que no puede precisar cuándo, porque sabemos el impedimento que ha tenido en el Congreso estadounidense. Pero dijo que si una cosa no funciona por 50 años, hay que buscar otra manera. Y esa manera es precisamente la eliminación de este bloqueo. Todo había transcurrido de manera cordial. Como dijimos, ambos mandatarios incluso bromearon. Pero llegó el turno de las preguntas y el momento donde uno de los periodistas tocó un tema de los presos políticos y le preguntó al presidente Raúl Castro que qué pasaba con eso. La respuesta. Vamos a escuchar lo que pasó en ese momento. Presos políticos. ¿Qué país tiene prisioneros políticos cubanos? Está bien, es la única que te voy a permitir. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciona ahora qué presos políticos. Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. El vehículo oficial que lo llevará a otras actividades... Bueno, por supuesto que esta situación ha generado diversas reacciones, tanto de los cubanos que viven en los Estados Unidos, en las redes sociales. También hemos visto muchas cosas. Y ya mañana tendremos un poquito más claro el panorama sobre qué ha pasado con esta promesa que hiciera el presidente Raúl Castro en este momento, que fue un poco intenso allí. Nosotros que estuvimos allí pudimos apreciar que fue un momento bastante difícil. Pero bueno, de ahí el presidente Barack Obama se dirigió a un foro de emprendedores, de empresarios aquí en La Habana. Fue un momento interesante porque el presidente Obama motiva al gobierno cubano a dar facilidades a los pequeños empresarios. Y también tocó el tema de la unificación del tema de las monedas. Porque aquí en Cuba hay una moneda nacional, pero también está el CUC, que es la moneda de curso, la que usamos los que venimos aquí. Y ahí recomendó unificar estas cuestiones económicas. Pero bueno, vamos a pasar allá a Santo Domingo con nuestro compañero, el doctor Jaime Ariste Escuder, que tiene comentarios precisamente en relación a este tema económico y entre este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Sale adelante, Jaime. En palabras del presidente Barack Obama, el objetivo de su viaje a Cuba es continuar los esfuerzos que puedan mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano. Esto significa que la meta es que los empresarios estadounidenses realicen negocios en esa nación creando valor agregado que eleve los ingresos de los cubanos. Para lograr ese objetivo es indispensable ejecutar varias reformas. Más importante es la creación de un régimen de propiedad privada que permite la acumulación de capital en manos extranjeras y cubanas. Esto permitirá que los capitales internacionales puedan aprovechar la elevada productividad de una mano de obra altamente calificada. El establecimiento de un sistema de precios libre también es un requisito indispensable para que se puedan hacer buenos negocios. Los precios en Cuba, comenzando con los salarios, están muy distorsionados, pues no reflejan las preferencias del consumidor y los costos de producción. Basta con observar los salarios de médicos, enfermeras, maestros, ingenieros o jugadores de béisbol para darse cuenta de que no están relacionados con el capital humano acumulado ni con la productividad del perceptor de ingresos. Un sistema financiero eficiente que permite la transformación del ahorro en inversión es necesario para estimular la asignación óptima de los recursos productivos. La tasa de interés debe reflejar las preferencias intertemporales de los consumidores. Esto ayudaría a que una parte del valor agregado se transforme en nueva inversión favoreciendo así la acumulación de capital real. No he dicho nada sobre las reformas institucionales requeridas. Lo haré en el próximo comentario, ya será en el día de mañana. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias Jaime por esos comentarios. Bueno, y hoy en estos momentos el presidente Obama está en el Palacio de la Revolución con el presidente Castro, la familia compartiendo en una cena y como se tiene previsto van a pernoctar de nuevo en la casa del encargado de negocios del embajado, el embajador Jeffrey De Laurentiis. Y bueno, anoche el presidente Obama no estaba en el Palacio de la Revolución cenando sino que luego del recorrido que hiciera por la Habana Vieja se dirigió a uno de los restaurantes típicos de Cuba en el centro Habana lo que llaman aquí los paladares. Fue una gran sorpresa para todo el vecindario y también para los propietarios. Ellos dicen que están acostumbrados a recibir congresistas y personalidades importantes del mundo del arte también. Pero ¿cuál fue la sorpresa mayor? Que el propio presidente Barack Obama se presentara allí. Se trata del Paladar San Cristóbal y estuvimos allí conversando con la propietaria, la señora Raisa Pérez, el mesero que está. Y ustedes se imaginan la emoción de ser propiamente él quien atendiera a la familia presidencial de los Estados Unidos. Así que vamos a escuchar unos cortes de lo que compartieron ellos con nosotros ayer. En su carro dio mucha emoción, el pueblo comenzó a gritar, él saludó a todas las personas. Muy amable. Él tomó agua toda la noche. La señora pidió vino, le ofrecimos un vino que tenemos muy bueno aquí en la casa. Uno es Rivera del Duero Español, se llama Conde San Cristóbal. Y le gustó, lo abrimos, lo probó y lo aprobó. El pueblo se puso contento, se puso emocionado, se sintió emocionado por la visita del presidente Obama. ¿Y tú lo viste? Sí, yo lo vi, yo lo pude ver, yo lo pude ver y me pareció que es muy simpático y es muy carismático porque él se bajó del carro y saludó al pueblo. Fue una sorpresa para todo el mundo porque nadie se lo esperaba y todo el mundo quedó, bueno, hasta ahora conforme. Ya pudimos escuchar el revuelo que causó en el vecindario esta visita. Hasta los niños pequeñitos estaban ahí diciendo que Obama le dijo adiós y bueno, fue muy simpático el recibimiento que le dieron y dicen todos que es un acercamiento bien íntimo que ha hecho el presidente Obama con todos los cubanos. Bueno, mañana la agenda es intensa, Katherine, si tienes alguna pregunta porque aparte, antes de que me hagas la pregunta, la primera dama Michelle Obama también tuvo una agenda paralela, estuvo visitando hospitales y también compartiendo con jóvenes estudiantes cubanas intercambiando experiencias, también el secretario de Estado John Kerry que pudimos verlo en la conferencia de prensa también ha tenido una agenda pero de eso vamos a compartir con ustedes mañana. Katherine, ¿tienes alguna pregunta? Ana Rosina, se estima que el día de mañana, como comentabas, Barack Obama tenga una agenda movida, partirá a Argentina donde estará de vacaciones pero ¿de qué se trata la agenda específicamente? ¿Con quién se va a reunir mañana Barack Obama? Bueno, te cuento que mañana estamos de pie bien tempranito porque hay temprano actividad en la mañana el presidente Obama va a estar en el gran teatro de La Habana el teatro Alicia Alonso que está en La Habana Vieja también para conversar, sostener reuniones importantes y escuchar a líderes de la disidencia cubana y luego de ahí se va a trasladar al estadio latinoamericano que está en el cerro y donde va a tener lugar este enfrentamiento de béisbol histórico entre la selección de Cuba y los Devil Rays de Tampa hoy estuvimos conversando también con todas las personas que están involucradas de Major League Baseball y también los dirigentes cubanos Víctor Mesa, está encargado el manager de la selección y van a ganar, dicen ellos que no importa que sea el león contra el mono que van a ganar y que van a dar lo mejor de sí este juego está pautado para la 1 y 30 porque ya a eso de las 3.30 se supone que el presidente Obama abandone la isla de Cuba y siga en su viaje que va hacia Buenos Aires así que por supuesto estaremos allí para ustedes llevarles todas las alternativas, todos los detallitos de esta última jornada del presidente Barack Obama en Cuba yo me despido por hoy, más adelante tendremos otros detalles en las próximas emisiones de noticias de NCDN pero para ti Katherine y para toda la gente de Enfoque Final muy buenas noches Muchísimas gracias Ana Rosina, buen trabajo desde La Habana veremos que alcance real tienen estas palabras de Barack Obama, también de Raúl Castro en este encuentro histórico que ha dejado a la vista que las diferencias siguen pero que el clima político les ha obligado a sentarse de nuevo en la mesa de negociación tras 88 años sin que un presidente norteamericano llegara a la mayor de las Antillas Ana, buenas noches para ti y para todo el equipo